Ser padres, lo más lindo del mundo. Hasta que llegás agotada a tu casa y pedís una vez, pedís dos veces, tres veces que junten todo y terminás diciendo, juntás todo o te reviento. O parece que le hablas a una pared cuando le pedís mil veces que deje la tablet hasta que se te va la paciencia y le decís, vas a quedar más tarada de lo que sos, y le arrancas el aparato. O cuando mirás sus deberes y están todos mal hechos, y le decís, no haces ni una cosa bien. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base para lo que van a hacer mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra en tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia.